Comenzamos a disfrutar de la previa de Platense, Chicago. Ahí estaban los jugadores de Platense, mirando un poco el partido de cuarta división que estaban jugando entre Platense y Lazarita. Y nosotros llegamos tempranito para ver los rostros, la cara de los jugadores, cómo se prestaban para un partido trascendental. La gente que iba llegando a poquito, ahí está Evangelina Infaltable, y nos metimos en el vestuario, ahí estaba David Bailoni dando la charla antes de empezar el precaritamiento, la firma de los jugadores, el rostro, la cara y vamos a empezar a ver también las formaciones que lo presentamos. Avellaneda Vibros, asesoramiento, calidad y servicio. Calle 9, número 835 Avellaneda. Máximo Chen en el arco, con la 2, Ricardo Barbona, con la 3, Jorge Kiki Sánchez, con la 4, Vargas, con la número 5, Diego Fola, con la número 6, Vallejo, con la número 7, García, con la número 8, Andino, con la número 9, Darío Canteros, con la 10, Matías Martínez, y con la 11, Sebastián Maglioni, lo suplente, Pérez, el arquero suplente, con la 12, con la 13, Blas Maglioni, con la 14, Villa, con la 15, Leiva, y con la 16, Oscar El Tucu Ferreira. Esos eran los 16 que había dispuesto David Maglioni para este cotejo trascendental. Estaba colaborando Faisal Zagre y estaba pagando la entrada la chica del rey con Chico Martínez. Sí, señor, fieles televidentes de la página, sí, señor, miran www.pasiondeportiva.com.ar y los muchachos del calamar que empezaban a colgar su banderita, mientras había otros que hacían una larga, larga, larga previa. Los de siempre, con todos sus coloridos, estaban preparándose en los quinchos. Ahí estaba el precalentamiento que ya había empezado de los jugadores de Chicago y también los de Platense. Y esta era la bandera de los Samar, de todos los Samar y familia, la barra de las mellizas, con el color de las banderas de Chicago. Lindo colorido, lindo marco que se dio en cancha de Platense, donde el partido fue realmente apasionante. Pero también vamos a presentar las formaciones de Platense por venir. Casa Marime, Casa Central, calle 18, número 343, Avellaneda, teléfono 03482-481-726. Supursal en Irion 2746, Reconquista Santa Fe, teléfono 03482-425-076. Platense lo hizo con Zavala, Alejandro Zavala con la 1, con la 2, Daniel Echenberger, con la 3, Juancito Gómez, con la 4, Guataglini, con la 5, Maxi Aguirre, con la 6, José Sánchez, con la siguiente, Leandro Coquiojeda, con la 8, Cardoso, el pibe Cardoso, con la 9, Ignacio Aracne, y con la 10, Adrián Vicentín, y con la 11, Antonio Jesús Pérez. Los suplentes, Rodrigo Fernández, Maxi Regúnaga, el pibe Segovia, Pucci Toledo, con la 15, y con la 16, Marcelo Cabrera. Esos son los 11, los 16 de Lalo Nadón. Charlamos un ratito con Lalo Nadón y esto nos decía. Bueno, Lalo, ¿cómo se vive? ¿Se vive distinto estar afuera y no estar dentro del campo de juega? ¿Al técnico? Totalmente. Totalmente. No podés descargar afuera. Ah, no podés descargar. No, no podés. ¿Y las órdenes? Y las órdenes yo creo que son iguales, porque están en un sector que, sobre todo, voy a estar cerca al banco. ¿Se charló mucho en la semana? Muchísimo. ¿Más que practicar? No, las dos cosas hicimos. Las dos cosas. ¿Hubo autocrítica? Por supuesto. Cuando vos tenés un resultado adverso, vos siempre tenés que ir buscando la autocrítica y las cosas que han pasado de mal. Ajá. Así que lo buscamos y vamos a tratar de solucionarlo este motivo y borrar lo que hicimos el fin de semana. Gracias, Lalo. No hay por qué. Gracias, Lalo. En la estancia San José llegando el mes de abril, te escucha como un clarín se hace eco en las cuchillas, tiembla el monte y las gramillas en los pagos de federal, es la fiesta provincial de jineteada del tomo de segundo, que alabas, cierras y trancabas el balar de los terneros, y un sancuca y monte adentro, costumbre de nuestro suelo. Ya está todo preparado, los jinetes acomodaban a un costado de la manga, esperan nomás que salga, ojo, toro mal enseñado, para caerle el horquetado y golpeándose en la boca, te harán sentir las rodajas rastrillando por las paletas. Gracias, Don José Cacetti y su agrupación federal, no va a haber barrio ni en la venta. Por este homenaje a nuestro suelo y a su gaucha tradición. Gracias, Don José Cacetti y su agrupación federal, ¿De dónde va a reír el saco de su percioso? ¿De dónde va a reír el saco de su percioso? Está mal, está mal, ahí está. Está mal, está mal, está mal.